Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, jugamos a duelo por equipos, el mapa dome, mapa chungo, para intentar sacarte algo bueno, a ver, matamos a uno ahí, los que estamos saliendo del raspán, otros, bien, no, me lo quitan, me reaparecen todos delante, tres, muere, 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 cuatro, wow, joder, impresionante de lo rápido que llegamos arriba, estaban reapareciendo todavía los tíos según morían, a ver, no, si es un compañero, tiramos el ticho por aquí, nos metemos un poco en el bunker, quiero saludar, mejor dicho, a todos los que están conmigo, tenemos un equipo entero de seis, muy importante dispararle dos tiritos al barril, parece una tontería, pero es súper efectivo, a ver, están saliendo ahí, muere, no, no muere, se cubre detrás del coche, a ver, no, a ver, lo mata el compañero, sí, vale, bien, vamos a buscarlo, no, 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 piña, wow, qué tirado, lo acabo de meter a eso en la cabeza, wow, me vi muerto con la piña esa, a ver, ahí, wow, cuidado, campero, 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 wow, muerto el campero, madre mía, qué susto me dio, estaba tirado en el suelo, a ver, mi equipo van a aparecer, tienen que aparecer aquí, mira, el campero, muerto, vale, sacamos especialista, había otro aquí, a ver, no, lo mató el compañero, vale, bien, están en la otra zona del mapa, vamos a bordear, no, vamos a meternos por el centro, eso es un compañero, no le dispares, que no lo vas a matar, vamos por aquí, a ver, a ver, eso es un compañero, vale, tampoco lo disparamos, porque no lo matamos, el arma sobra decir la que llevo, no, ya la sabéis, la clase y todo eso también lo sabéis, o sea que, wow, qué susto me acaba de dar este tío, uff, lo tenía encima, oye, que salen ahí, que salen ahí, hay otro, hay otro, hay otro, recargamos, a ver, lo mataron, no, mira, eh, hay un parado, hay uno que no está jugando, mira otro aquí, creo que hay dos, o por lo menos uno, el otro no sé si acababa de nacer ahí, dispara por aquí, no, lo mata el compañero, lo mata flaco asesino, a ver, muere, wow, muere, 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 no, 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 muérete, mira el parado, está el parado en el fondo, recargamos, matamos al parado, que es un pantalla dividida, con muchos números, a ver, nadie por aquí, de momento la partida va muy bien, va muy bien, salimos por el otro lado del mapa, a ver si los pillamos, tienen que estar dentro de la bola, a ver, mira, uno tirado ahí, muere, le doy, sí, le doy, casi no lo mato, a ver, aquí está, le decantó, muere, 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 me parece que estaba el parado ahí a la derecha, a ver, sí, bueno, mata el helicóptero, wow, que rojito me dejaron, no sé de dónde, de dónde, wow, vamos a parar, seguimos, no, vamos a entrar, a ver, vuelven a salir, está saliendo del búnker, ahí coloca el compi en SMI, vamos a ver, muere, muy bien, vale, vale, hay uno dentro del búnker, muere, vale, hay otro en el fondo, ahí está, creo que es el parado, creo, a ver, no muere, no muere, wow, viene otro, uf, me dio, a ver, muere, 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 ahí está, muerto, bien, muere, wow, lo tengo, wow, la segadora, me dejó parado, a ver, uf, qué susto, a ver, wow, wow, tenía uno al lado, Dios, a ver, un poco de aire, muere, tómala, ahí la tenemos, 24, a ver, arriba, muere, bien, wow, madre mía, un poco de respiro, dejamos que estalle la bomba, ahí está, grande, partidasa, se puede denominar partidasa, sin morir, y además pueden ver que no ha campeado absolutamente nada, quien dice que hay que campear para sacarse una moda, quien dice que hay que estar tomando el respawn para tomarse, para sacarse una moda, aquí lo hemos visto claramente, y anda por ellos, los rivales, claro, no eran de lo mejor, pero bueno, ahí está, un saludo a todo el equipo que estaba conmigo, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado, darle al like, y si no os ha gustado, le das al like también, bueno, hasta la próxima.